El acrónimo TTIP traducido del inglés significa Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversiones entre Europa, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Nos parece importante destacar desde el principio algo aceptado por todos. El objetivo de este acuerdo no es comparable con el de ningún otro acuerdo comercial. Esto es, no es un acuerdo sobre la importación o exportación de mercancías. El objetivo oficial de este acuerdo sí parece ser el de eliminar las diferentes situaciones y regulaciones que puedan existir entre ambas partes y conseguir así la unificación de los mercados. Pero el objetivo real es que las leyes de un Estado y las decisiones de sus gobiernos no puedan perjudicar a las grandes multinacionales y a sus intereses económicos. Es decir, acabar con todas las leyes que defienden el medioambiente, la sanidad pública, los derechos laborales. También supone acabar con la soberanía de los pueblos y la capacidad de legislar de sus instituciones para garantizar derechos y servicios públicos para la ciudadanía. Pactando todo esto, además, de manera secreta. Frente a ese secretismo, Euskal Herria Bildu ha puesto en marcha una campaña informativa con varias charlas y la publicación de una guía. Y para tratar estas cuestiones, el 9 de diciembre se celebrará en Bruselas una conferencia bajo el título por una agenda de comercio ciudadana, en la que yo mismo tomaré parte como ponente en nombre de Euskal Herria Bildu, junto a otros y otras ponentes de diferentes nacionalidades, y a las que se ha invitado a diferentes movimientos sociales y sindicales de Euskal Herria. Esta conferencia tiene como objetivo servir de punto de encuentro de quienes oponen a este tratado y trabajan por un modelo social más justo, en el que las grandes multinacionales no tengan más poder que los propios gobiernos y los ciudadanos y ciudadanas. Este acuerdo es uno de los máximos exponentes del sistema económico actual. Cambiar las leyes contra la ciudadanía y a favor de las grandes empresas, eso es lo que persigue. El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, nos ha dado el ejemplo más claro. El presidente de la Comisión no supo, según sus propias palabras, que, siendo ministro de Finanzas de Luxemburgo, el Estado acordó con más de 300 multinacionales un mecanismo para evadir impuestos en el resto de Estados de la Unión Europea. Lo hemos dicho y lo repetimos aquí. Los mayores delincuentes no están en la cola de la envidia, sino que llevan corbata y acuerdan en secreto cómo acabar con nuestra soberanía. Euskal Herria Bildu cree que la dinámica contra el TTIP tiene que enlazarse con las luchas contra el fracking, por los derechos laborales y por otro modelo social. El TTIP representa el modelo de los recortes, el modelo de la miseria de la mayoría para el enriquecimiento de unos pocos. Euskal Herria Bildu está dispuesta a trabajar con quienes trabajen contra este acuerdo y el modelo que representa.